Graba, acción. Te dejé el departamento, el auto, la guita en el banco, todo lo que se te cantó, y vos no esperaste ni 5 días para meter a un pelotudo en mi casa. Se llama Carlos y es mi casa. Si me canta, me tomé media docena de Carlos. ¿Te quedó claro eso? Estamos divorciados, divorciados. ¿Ella puede hacer eso? ¿Cómo lo firmamos? ¡Pero mamá! Escuchame, ¿qué te van a estar pidiendo para mí? Si se hicieron de estos 30, 50, 40 carros, ¿sabés lo que voy a hacer? Voy a agarrar la vida telefónica, voy a buscar a todos los carros que haya, le voy a llamar y voy a meter a dormir a mi casa. Ya, sos la turra más grande que vi en mi vida. Sos la embajadora de las turras, la colosa de las turras. ¿Y por qué es turra después de 10 años al lado tuyo? Bueno, ¿se puede calmar, por favor? Toda esa familia de codependientes que tenés. Ya se calmaron, estoy tranquilo. Yo también, estoy imbécil. ¿Imbécil? ¿Qué me decís imbécil? Justo vos, ¿eh? Que para terminar la facultad te juntiste a la Junta de la Cátedra. Ah, pero vos sos un sorete, vos sos un soretazo, nene. Te voy a sacar todo. Te voy a sacar el departamento, el auto, todo. Hasta acá lo voy a llevar. Me voy a contratar un abogado para que te haga mierda. Que me acercás y te metí en casa. Acercarme a vos. Ni un pedo. Mirá, escuchame una cosa. Hace dos días estaba llorando en mi casa diciendo que nunca habías amado tanto a una mujer. Me desmayo. ¿Quién quiere acercarse a vos? Nadie. Los tipos quieren coger y rajar. No, quizás. Si seguís loquito tenés una orden de restricción. ¿Una orden de restricción? Justo vos. Yo tendré que poner una orden de restricción para que no te acerques a mi billetera. Bueno, basta, ¿eh? Entra y basta, hermano. ¿Sos? Graba. ¡Acción! Te dejé el departamento, el auto. ¡Naguila! ¡Naguila en el banco! Y vos no esperaste ni 5 putos días para meter a ese pelotudo en mi casa. Se llama Carlos y en mi casa. Y si quiero meto media docena de carlos. ¿Te quedó claro eso? Estamos divorciados. Divorciados. ¿Ya puede hacer eso? ¿Cómo es que? Y lo más vale que vos te tengo que estar pidiendo permiso. Voy a meter 20, 30, 30, 30, 30, 30. Voy a llamar a todos los carros que hayan. Los voy a invitar a dormir en mi casa. Son la esturra más grande que vi en mi vida. Son la embajadora de la esturra. La colosa de la esturra. ¡Me volviste ahora! Después de 10 años hablando tuyo, soportándote a vos y a todas esas familias y codependientes que tenés. Bueno, se puede cantar un motor. ¿Se puede tranquilizar? Estoy tranquilo. Yo también voy a decir imbécil. ¿Imbécil? ¿Quién me decís imbécil? ¡Justo vos! ¿Eh? Que te recibiste porque te cogiste al adjunto de la cátedra. Ah, pero vos sos un sorete. Un soretazo sos. Te voy a sacar todo. Te voy a sacar el auto, el departamento. Todo. Hasta acá los voy a llevar. Le voy a tratar de un abogado para que te haga mierda. ¿Eh? A sacarme yo a vos. No. Ni en pedo me acercó a vos. Ni en pedo. No. Hace dos días estaba llorando en casa diciendo que nunca habías amado tanto a la mujer. Pero me desmayo. ¿Quién quiere acercarse a vos? Nadie. Los tipos te quieren coger y rajar. Date cuenta. Mirá. Si seguís alteradito, te voy a meter una orden de restricción. ¡Justo vos! ¡Yo! Tenía que haber justo una orden de restricción a mi billetera. Bienvenida. Bienvenida. Te calmás y te la tomás porque acá yo soy el abogado. Y no te puedo pegar una piña pero te puedo meter 5 demandas en 30 segundos. Sos un maleducado hermano. Nada. Yo me la pico. Eso no puede estar más cerca de este bicho. Acción. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? ¿Qué pesado? Graba. Acción. Te dejé el departamento, el auto, todo lo que se te cantó. Y vos no esperaste ni 5 putos días para meter a un pelotudo en mi casa. Se hizo matarlo y en mi casa. Pará. Corte. Vamos. Graba. Acción. Te dejé el departamento, el auto, todo lo que se te cantó. Y vos no esperaste ni 5 putos días para meter a un pelotudo en mi casa. Se llama Carlos y es mi casa. Y si se me encanta, me tomé y voy a llenar Carlos. ¿Qué te parece eso? Estamos boceados. Depende de ti. Boceado. Ella puede hacer eso. ¿Cómo es el acuerdo que firmamos? No es más vale que puedo. Estoy vendiendo permiso y voy a meter a 20, 30, 40, 50 a Carlos. Voy a agarrar al día telefónico y voy a llamar a todos los carros que haya y los voy a invitar a dominar a mí. Mirá, mirá. Son la turna más grande que vivió en mi vida. Sos la colosa de la turna, la embajadora de la turna. Me voy a ir a la turna después de 10 años al lado tuyo, soportándote hoy a toda esa familia de codependientes que tenés. ¿Se pueden calmar, por favor? Yo estoy perdido. Yo también, soy perdido. Yo también, soy perdido. ¡Imbécil! ¿Qué me decís, imbécil? ¡Justo vos! ¿Eh? ¿Te cogiste a la Junta de la Cámara para poder recibirte? ¿Y vos? ¡Sorete! ¡Soretazo! Te voy a sacar todo. Te voy a sacar el auto, el departamento. Hasta Carlos me decía ahora y me voy a conseguir un abogado para que te haga mierda. ¿Escuchaste? Te me acercaste y te me encargas. ¿Acercame a vos? ¡Ni en pedo! ¡Me acerco a vos! Hace dos días estaba llorando, diciéndome que nunca habías amado tanto a una mujer. ¡Pero! ¡Pero! ¡Me desmayo! ¿De qué estás hablando? ¡Ni en pedo! Los tipos se acercan a vos, porque te quieren coger y rajar. ¿Qué estás hablando? Te calma más, porque si se dice alteradito, te meto una orden de restricción. ¡Justo vos! ¡Yo tenía que haber puesto una orden de restricción! ¡Con mi billetera! ¡Bueno, te calmas! ¡Bueno, te calmas! ¡Bueno, te calmas! ¡Bueno, te calmas!